Muy buenas, soy Pablis, bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos en 70s to die aquí en esta preciosa mina llena de carbón y metal. Se acabaron los problemas de que no tengo carbón, no tengo metal. Ala, ya tengo de todo. Y si no tuviese de todo, pues tengo más. Voy a romper el pico aquí. No, bueno, no, por si acaso. Pero así vale, venga. Y viendo que aquí hay esto, voy a aprovechar y así abro un poco la salida. Espera, ¿esto sí? Así. Y así. Y ahora por fuera. Guay, ¿qué ha pasado aquí? Pues tendré que abrir aquí también. Acá en la noche, sé que hay federales paseando por la ciudad. Algunos perros matándose por ahí. Frame, boot frame, dos, tres, cuatro. Vale, gracias, ¿eh? Suerte que se me ocurre bajar con madera. Voy a tener que hacer más, o styles. A ver, hay que traer por aquí, boot styles. Vale, pues así. ¿Qué coño hay ahí? A ver, ahora. Por aquí parece que no había nada. Pues voy a... Frames normal, vale. Y el acceso a la mina está guay. Voy a poner aquí, voy a mejorar aquí estos. Y voy para arriba. Nos vemos. Sí. ¿Qué llamamos las tres pipes? Y la tercera le voy a poner, si es que puedo o no puedo, porque esta está en medio, así, ahora sí, y las curvas, puedo ponerlo así, plenamente, decorativo, una velita ahí, y afuera. Esta construcción está muy bien iluminada. Venimos acá, ponemos 121, no sé cuántos, con 500, tornamos, esto me lo tengo, volvemos acá, el abrigo lo voy a dejar aquí. Y vamos a ver si puedo, no puedo porque me van a faltar bellows. A ver, la armadura tengo que hacer leg armor y chest armor. Ropitas, leg armor, que tenemos por aquí de... Ah, no tengo, es que no tengo aprendidas las recetas de la app. Esto, joder. A ver, chest armor, el de armor aquí se llama bots. Vamos. Vemos acá, pillamos este, este y este. Y este. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Bueno, las hice para hacerlas. Se llaman Boots, pero aquí como que se ríe de mí. Leajar, por joder, ¿dónde está? ¿Cloth? Ah, aquí está. ¡Cajo en su puta! Esto para acá. Esto para acá. Esto aquí. ¡Cajo en tu! Ahora no puedo coger la mitad de esto. Muy bien. 1,49. Ah, sí. Estaraje... GoldenCraft. Voy muy corto de tela, eh. Vaya tela. Y así. Y así. Para un momentito. Y trágate esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Water. Bottle of murky water. Por aquí dejamos Esto Pillamos Y ahora dejar este Y pasar a No, si es que no puedo pasar a otro Tengo demasiado de este y demasiado poco de todos los demás Pues esto así Nos comemos este Inodación Pero subió wellness así que nada Uno de gato Un poquito de agua Y así Armas y municiones Esto Calibre, muy bonito ¿Qué hago? 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 Que se me va la cabeza Venga, el estalo Gracias. Gracias. A ver, vamos a poner un poquito de luz donde hay oscuridad, que parece que no hay oscuridad. Pues gracias. 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 Vamos a empezar un pico por el volvimiento. Edadse. Pero esto no era por aquí. Era por aquí. No. Por aquí tampoco. Por aquí. 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 No. Me pasé. No. Este caí bien. Vale. Siempre me olvido de mejorar las ventanas La borré mejorando la suela, hostia Cojones Bueno Está ahí, pero no se veía Puta ¡Hala! Vaya potra que he tenido A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez, once, 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 trece No, trece no, porque aquí no hacen falta Nueve Tengo que hacer nueve Y ya estoy corto de madera, así que cuatro veces por abajo Nueve No, no sangra Tengo que esto Tú eres el que se queda ahí imagino 9, voy a hacer 15, 20, 25, me mandé a hacer 25 porque a veces esto se le va la cabeza y me hace hacer 200.000 porque se borre esto y esto, esto y esto. Uy, no se guarda ahí, vale. Y no, esto va en el piso de arriba del todo, vale. Venga, vuelta para acá, damos unas cuantas más y volvamos para arriba. No, 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 no. Encima las pone sin sentido porque ahí está volando, se tenía que traer, joder. Bueno. Hasta aquí no. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 Ok Me faltan vergas No, 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 no. A ver de qué aniversario. No, 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 no. No, no, no. Esta zona está bien. Vamos a la de fuera. 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 ¡Gracias! 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 No Que putada Digo no porque ha caído Terreno nevado Joder ¡Gracias! 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 ¡P retourросa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿P후 wel ¡ a, voy a ver ¡ v ап ¡Hasta свидan io! ¡Gracias! ¡Qué puta la perder el día en esto! Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Gracias! ¡Venga, lento oro! Le echo de menos el acero Un pico al acero ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo estaba metiendo al... ¡Gracias! 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 A ver, voy a echar un ojo aquí, a un reposillo rápidamente. Voy con el juegos... ¡Gracias! 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 ¡Venga, el entorro! ¡Venga! ¡Venga, falta un poquillo ya! A ver... Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y no lo hacéis, y nos vemos en la siguiente aventura.